A una semana del inicio de clases, los gremios anunciaron un paro, aunque dudan. Las negociaciones entre los funcionarios provinciales y los sindicatos docentes tuvieron el primer desencuentro la semana que pasó. En la última reunión, el gobierno anticipó que incrementará los salarios de este mes en un 10%, dejando abiertas las negociaciones para definir nuevos incrementos a futuro. La cifra de inflación será determinante para definir la recomposición final de los sueldos del presente año. Sin embargo, los sindicatos docentes se mostraron disconformes con la oferta realizada y anunciaron que habrá un paro los días 6 y 7 de marzo. En consecuencia, las clases no comenzarían con normalidad. Esta decisión generó revuelo y hasta una movida en las redes sociales, ofreciendo una suerte de voluntariado para asistir a las aulas y que los alumnos puedan comenzar las clases. Si bien se trata de una medida impracticable, el hecho representó algo simbólico. Buena parte de la sociedad rechaza el paro como método de protesta y les exige a los docentes que no afecten a los alumnos en pos de reclamos salariales. Esto repercutió en los gremios, que si bien hasta el momento se mantienen firmes en su decisión, dejaron abierta la posibilidad de asistir a clases. Para ello, esperan una nueva convocatoria por parte de los funcionarios. CEDEMS, gremio que representa a los docentes a nivel secundario y terciario, reanudará su asamblea este sábado. Allí no se descarta que puedan levantar la medida de fuerza. ADEP, el sindicato de los docentes primarios, se muestra más firme y sostiene una abierta confrontación con las autoridades de educación. Hay posiciones encontradas porque había también oradores en los cuales manifestaban de que no se debía realizar el paro. Otros oradores también en que decían, bueno, hay que trabajar más con respecto para que podamos mejorar también la educación. Entonces, ojalá que el próximo sábado podamos revertir esta situación como para que los alumnos puedan iniciar la clase. Pero como así también, el gobierno provincial también tendrá que dar un oxígeno como para que los alumnos el lunes puedan concurrir normalmente a la clase. El gobierno, por su parte, busca contrarrestar la postura de los gremios y confirmó que los días de paro serán descontados. Lo cierto es que el panorama es incierto. El calendario escolar marca que el lunes próximo debería comenzar el ciclo lectivo 2017. Eso dependerá de los sindicatos. El objetivo de la educación son los chicos. Hay un interés superior de todos nosotros como comunidad y que los chicos estén en la escuela y que reciban el amor, el afecto y los conocimientos y las asociabilidades que un maestro les admite. Así que nosotros convocamos a todos los maestros a que vuelvan a las aulas, a que estemos todos en la escuela. Cualquier medida que a uno no le guste, hasta puede, pero está por las redes hoy día. No hace falta no ir a la escuela. Hay muchos modos de hacerlo. Entonces, creemos que también parte de los cambios que como sociedad nos merecemos hacer es ese cambio cultural de la protesta que nada logra, que nada cambia y en definitiva sí se actúa desde un cambio cultural que todos nos merecemos. ¿Se va a descontar los días de paro? Por supuesto.